Lo que yo aprendí es que todos somos genios, todos tenemos la capacidad de ser el mejor del mundo hoy día. Algo muy importante que primero hay que atacar antes de hablar de emprendimiento y de cosas que funcionan, cosas que no, de intentar, etc. Y es que nosotros como latinoamericanos tenemos un problema súper grave y es que estamos llenos de miedos, miedos que muchas veces son infundados y que es nuestra sociedad la que nos empieza a decir oye, tú eres malo para las matemáticas, en nuestra familia nunca han habido empresarios, el dinero es malo. Entonces cuando uno crece en esos ambientes se empieza a llenar de muchos miedos. Esos miedos hoy día nos mantienen lejos de la suerte, nos mantienen lejos de la oportunidad. Porque cuando viene la oportunidad y te dice ¿te parecería hacer esto? Y tú no, 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 ¿por qué no? Porque no sé hacer eso, porque soy malo haciendo eso, siendo que nunca lo han intentado. De ahora en adelante, quiero que visualicen todos esos miedos como lobos. Y cuando lo tengan listo y visualizado como lobos, quiero que hagan lo que va a pasar al final de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta charla no está auspiciada por las decisiones que ustedes toman o dejan de tomar. Van a influir mañana, pasado, en 5, en 10, incluso en 20 años más. El sueño de mis padres siempre fue tener la casa propia, una ampliación y poner un negocio ahí. Entonces todo lo que ellos me inculcaban era con respecto a ese éxito. Ellos me decían, dime tú cómo el inglés te va a ayudar a conseguir el éxito. Pero yo quería aprender a hablar inglés. Entonces cuando yo entré a estudiar y pagaba esa mensualidad con el subor de mi frente, dije, ¿sabes qué? Voy a estrujar al máximo a los profesores. Llevo un grupo de profesores que yo estrujé al máximo, que creo que me llegaron a odiar, que eran los profes de inglés. Porque yo veía a un profe de inglés en el pasillo, yo lo paraba, me ponía a hablar con él o ella en inglés, ¿cierto? En mi inglés, por supuesto. Entonces yo esperaba que si yo inventaba palabras, que esa persona me dijera, oye, ¿sabes qué? Está ahí inventando palabras, esas palabras no existen, este es el inglés que el mundo te va a entender. Así, 5 años de estudio, y aquí voy con todo esto, que yo salgo a estudiar, y pasan 6 años, y me llega un mail, donde el mail decía, en inglés decía, oye, ¿sabes qué? Me encanta tu proyecto, ¿te gustaría venir a presentarlo a París, a Francia, en una feria? Y yo, por supuesto, o sea, un viaje a Europa gratis, obvio que sí, ¡bam! Como en una feria, yo preparé un pendón y una polera. Porque yo sabía que en una feria, uno se pone detrás de un stand, y hay gente que viene a la feria y si se interesa tu proyecto, te habla. Dice, ¿sabes qué? Si alguien me habla y no puedo hablar, me quedo congelado. Por lo menos lo voy a decir, lee la polera. Parto a París, esto era un día lunes, yo llego un día domingo, me bajo el avión y me voy directo al lugar del evento. Digo, oye, yo soy Iván, vengo de capo. Y el tipo pesca una lista y me dice, sí, Iván, 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 perfecto. Tu turno es mañana a las 10. Y yo digo, ¿qué turno? Muéstrame a tal estampa y voy a ir armarlo, poner el pendón, los trípticos, todo. Y me dice, no, ¿de qué me estáis hablando? ¿Qué stand? Lo que tienes que hacer tú es pararte mañana a las 10, ahí adelante, hablar de tu proyecto por 6 minutos en inglés. Entonces yo los invito a que se pongan en mis zapatos por un minuto. Yo no sabía hablar inglés, ¿sabéis qué más? ¿Qué pasa si me subo al escenario y lo intento? Total, ¿quién se va a enterar? El problema era que esto iba a ser transmitido por streaming y hoy día está disponible en YouTube. Bueno, dura 6 minutos. No les va a mostrar un Tarzán hablando 6 minutos en inglés. Pero aquí voy con toda la historia que les he contado. Esa polera, se supone que yo la hice para la feria. Entonces cuando yo me subo al escenario, resulta que el que animaba... Te dice al tiro qué linda polera. Exactamente. Y dice, oye, qué bacán tu polera, me gustó. Nice shirt, claro. Entonces, no sé si lo escucharon, pero yo le respondo. Le digo, oye, qué bacán que te guste, porque tengo dos, y una gratis, que es la mejor parte. Le digo, oye, pero espérate, yo he acabado de hablar de inglés con este man. Parece que yo sé hablar inglés. ¿Cierto? Y parece que el hecho de que yo creyera que no sabía hablar inglés no es porque no tengo conocimiento, es porque me falta atreverme. Y se ve en mi cara que cuando yo empiezo a hablar, yo me atrevo... Empezaría a darte cuenta que hablas inglés. ¿A qué voy con esto? Si ustedes creen que no tienen suerte, es problema de ustedes. Es su culpa. Porque no se preparan, no entrenan, no enfrentan estos miedos porque, pucha, es que yo no soy bueno. Entonces, esto es lo que sucede. Cuando yo bajo el escenario y digo, ¿sabes qué? Yo sé hablar inglés. Y hay mucha gente aquí que cree que no sabe hablar inglés, que sabe hablar inglés. El problema es que nunca se ha atrevido o que cree que no es bueno. Entonces, como yo maté a un lobo, ahora le empecé a decir que sí a muchas oportunidades que antes le decía que no. Y llegó una muy importante. En el público de ese escenario, había una persona. Llega y nos dice, oye, nos encantó el proyecto. ¿Te gustaría venir a presentarlo a un grupo selecto de personas? Y yo, ¿es en inglés? Porque se habla en inglés, ¿no? Y me dice, en inglés, tú subete al avión y vente nomás. Todo pagado. Esto era en China. Y lo que nadie me dijo es que en China todo es ultra exagerado. Welcome, Mr. Ivan Páez. No. No. Wow. Esto es enorme. Ni hao, a todos. Esto dura 15 minutos. No estoy tan tarzán. Invento palabras hasta el día de hoy. Ustedes me escuchan hablar. Un rechique me va a salir por ahí. Pero si yo llego hoy día y le digo, chiquillos, hola, ¿cómo están? Este soy yo. En nuestras cabezas empieza ya, este gallo se sabe toda. Probablemente los papás tienen mucho dinero. Nunca le ha costado nada en la vida. Y no. O sea, recuerden, yo iba a un grupo selecto de personas. Iba a hablar en inglés a un grupo selecto de personas. Yo no sabía que eran 7000 hasta cuando abren la cortina. Y cuando me van a presentar, me hacen esperar en una escalera con un tipo. Que era un cameraman. Un tipo con una cámara que camina conmigo. Y la última, no miento, la última frase que conversé con el chinito fue, oye, primera vez en China, ¿no? Sí, le digo, la primera vez en China. Está espectacular hasta el momento. Ya me dice, ¿tú cacháis que en China nadie habla inglés y abre la cortina? Me dijeron, oye, cuando te presenten, camina a un punto azul, porque ahí están todas las cámaras apuntando y no te salgas del punto azul. Bueno, se ve en el video que yo voy como así. Bueno, es que yo iba todo cagado porque no sabía qué iba a hacer. Porque yo no hablo chino. ¡Qué fenómeno! Y estos gallos no hablan inglés. Entonces el tipo de la cámara, todo esto pasaba mientras yo iba caminando al punto azul. Entonces el gallo de la cámara me dice, tranquilo, me dice, en el público todos tienen un audífono. Y hay un tipo que está escuchando y está traduciendo en tiempo real. ¿Ya? Y me dice esto que nunca me voy a olvidar. Me dice, entonces simplemente dejo un par de segundos entre frase y frase para que el tipo alcance a traducirte. Ahora tenía que empezar a hablar en inglés, dejando un par de segundos entre frase y frase. Yo sabía que la palabra que acababa de decir, yo la acabo de inventar, hueón. Esa palabra no existe. Yo no sé qué ha traducido ese gallo que está traduciendo en chino. Y resulta que yo no me acuerdo del primer minuto. Yo no me acuerdo. Y cuando veo el video, yo saludo en chino. Yo llego y digo, ni hao. Bueno, en mi vida había sabido que es la bola en chino. Pero lo que fui descubriendo con el tiempo es que yo siempre me fui preparando. O sea, yo entrenaba todos los días. Cuando un profesor me decía, oye, párate acá adelante, presenta tu proyecto. Yo, sí, por supuesto, no hay problema. Y como que lo hacía pésimo, pero era mi entrenamiento. En cosas que no son deporte, entrenar, hablar bien, ir a todas estas oportunidades de poder escuchar a gente que habla cosas distintas, aprender lenguajes nuevos. Todo eso te va a preparar para que en un futuro más adelante la suerte te pille y te pille preparado. Entonces, yo pasé de creer que no sabía hablar inglés a ser reconocido a nivel mundial por Tencent, que era esa empresa china, en un lapso de ocho meses. No es que en esos ocho meses yo haya encontrado la fórmula secreta. Es que todos los años que yo estuve antes de eso, me fui preparando para llegar a ese momento. Y ese momento era mi oportunidad. Mi oportunidad me pilló, me pilló preparado. Lo que yo aprendí es que todos somos genios. Todos tenemos la capacidad de ser el mejor del mundo hoy día. Pero lo que nos separa de ese sueño, de ser el mejor del mundo, son puros lobos que no existen. Hasta el día que ustedes no se decían a enfrentar esos miedos, yo les aseguro que de ese día en adelante van a tener la mejor suerte del mundo. Porque la suerte no existe. Es como el aire, nos rodea a todos por igual.